Música Hace ya de un tiempo a esta parte tu notas que te están pasando cosas que antes no, no te habían sucedido jamás Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no es igual Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán Un café, un cigarrillo y además de un hombre serio en su lugar Y también has cambiado tu modo de pensar, dices lo que está bien y lo que mal, con gran seguridad Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no es igual Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No Los años pasan igual para ti La infancia parecía no tener fin Antes querías ser grande y crecer Y ahora pequeño te gustaría ser Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no es igual Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No No, no, que el tiempo no te cambie 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 No, que no, que no, que no, que no, que no ¡Gracias!